Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar cómo solicitar mi certificado de vacunación, de la vacuna CanSino, si al momento de ingresar mi CURP en la página CBCOVID me aparece un mensaje que sin registro, que no se encuentran los datos y que no se encuentra el CURP. Hay muchos maestros que me han estado mandando mensaje. Estuve investigando toda esta semana y el día de hoy recibí un mensaje por parte de la Secretaría del Bienestar. Entonces me explicó lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, hay compañeros que escriben su CURP, no soy robot, dan clic en buscar y les aparece sin registro de vacunación. ¿Qué vamos a hacer para solucionar eso? Vamos a dar clic en solicitar aclaración. Hay algunos compañeros que les sale un mensaje, pero este botón no se habilita. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dejar en la parte de abajo el link para que le den clic y los mande directamente a esta página. Si en su certificado algún dato relativo a la vacunación es incorrecto o bien no reporta algún evento ya realizado, favor de proporcionar los siguientes datos acompañados del comprobante oficial de vacunación, en el que se puedan leer los datos correspondientes. Nos pide datos sencillos, que es el CURP de la persona que vamos a solicitar el certificado, que es el de nosotros, escribimos el de nosotros, un correo. Hay que tener cuidado que esté bien escrito. ¿Por qué? Porque ese correo es a dónde nos va a llegar el certificado de vacunación. Y lo más importante, el teléfono móvil, que va a ser la manera en que la Secretaría del Bienestar se va a comunicar con nosotros directamente. 10 dígitos sin espacio. Luego nos pide adjuntar copia del comprobante de vacunación. ¿Se acuerdan que el comprobante está formado de dos partes? Que se partía la mitad. Uno se lo quedaban los representantes de CEP que estaban ingresando los datos y el otro lo llevamos nosotros. A ese, lo que yo hice fue que le tomé una foto por medio de WhatsApp, la envié a mi computadora. Aquí está, expediente de vacuna. A mí me gusta más el archivo PDF. Lo pueden enviar tal cual, pero a mí me gusta más el archivo PDF. Entonces, me voy a Google, escribo ilovedpdf, gpeg a PDF. Voy a seleccionar la imagen, expediente de vacuna. Voy a poner tamaño horizontal para que abarque la hoja, convertir a PDF, descargar PDF. Aquí ya lo había hecho. Vamos a guardarlo. Si se fijan, aquí nos dice archivos de máximo 1 MB. ¿A qué se refiere con 1 MB? Son 1000 KB. Aquí se fijan, el tamaño de esta imagen son 265. Entonces, no llega a los 1000, que es el máximo que puede pesar un documento para subirlo. Y este PDF pesa menos, 118. Entonces, los dos archivos se pueden enviar. En el caso de ustedes que tengan un celular que tome las fotos con alta calidad, un peso arriba de 1 MB, que aquí les salga, por ejemplo, 1500 KB, el programa no se los va a aceptar. ¿Qué pueden hacer? Ingresan a Google. Ingresan a Google. I love imagen. I love imagen. Aquí dice comprimir imagen. Reduce el peso de todas tus imágenes a la vez. Damos clic ahí, seleccionar imágenes. Seleccionamos el expediente. Fíjense, aquí dice 265. Abrir. Comprimir imagen. Tus imágenes ahorran un peso de 56% menos. Pesaba 265, ahora pesa 119. En caso de que ustedes tengan... ¿Sabes que mi imagen pesa 1500 KB? No me lo va a permitir. Hacen uso de esta página. Descargar imagen comprimida. De 265 a 100. Regresamos a seleccionar el archivo, ya que tenemos... Ya sea si a ustedes les gusta el PDF o imagen. Voy a seleccionar PDF. Ahí está. Favor de indicar él o los datos que se deben corregir. En mi caso, como no me apareció, lo que hice fue que seleccioné todas. Pero, por ejemplo, hay compañeros que me han contactado que me dicen... Maestro, la fecha está mal. No, no, esa fecha no fue... Maestro, este lote no coincide con el comprobante vacuna que tengo. Seleccioné. Una vez seleccionado el problema que tienen... Acepto aviso de privacidad. No soy robot. Una vez que ya tengan listo toda la información, le dan a enviar. Les va a aparecer un mensaje que se ha enviado su solicitud y será atendido. Yo lo hice hace una semana y media. Envié esta información. El día de hoy, 15 de julio, recibí una llamada de la Secretaría del Benestar. El problema es que no alcancé a contestar, pero muy amablemente agradezco enormemente a Damaris que se haya tomado el tiempo para contactarme vía mensaje de texto y me puso el siguiente mensaje. Hola, buenos días, Ernesto. Soy Damaris. Me comunico de la Secretaría del Benestar para informarle que ya he atendido su solicitud de corrección de datos de su certificado de vacunación COVID-19. En dos o tres días podrá volver a checar la página y descargar su certificado actualizado. Buen día. Entonces lo que hice yo fue llamar a ese número para preguntarle por las dudas que tenía de los maestros que me han estado contactando por Facebook o me han escrito en el video anterior de YouTube, pero no logré contactarla. Entonces le mando un mensaje, ¿no? Disculpe, le llamo porque algunos compañeros me han estado preguntando algunas dudas sobre su certificado de vacunación. En mi caso, por ejemplo, me aparece que sí se envió a mi correo, pero no me ha llegado nada. Supongo que no escribí correo al momento de registrarme o emití o cometí algún error al escribirlo. Entonces ella me contesta, perdón, no podía tener su llamada. También ya anexé su correo electrónico. Puede volver a checar la página el día de mañana para que se actualice y solicitar su certificado. Pero este le tendría que llegar el mismo día o tres días después. Entonces, hoy 15, me contactan. Supongo que hasta el día 18 podré ya descargar mi certificado y les estaré avisando por medio de una publicación en YouTube que ya lo tengo. Entonces, mi recomendación es que hagan, en cuanto vean este video, su llenado de solicitud y estén al pendiente de la llamada de la Secretaría del Bienestar. No se vayan a asustar, tiene un número de México, con la ADA empieza con 55. Entonces, estén al pendiente dentro, si lo hacen en estos días, una semana. Hay unos compañeros que me han contactado, por ejemplo, del Estado de México, que no podían y hoy me mandaron mensaje. Maestro, después de tres días intenté y ya me aparece y ellos no enviaron esta información. Entonces, pudiera ser que después de registrarse mi vacuna, tengan que esperar algunos días para que se genere. En caso de que no, ya pasó una semana, ¿sabes qué? No, sigue igual, me aparece el mismo mensaje. Llenen este formulario, envíenlo y esperen una semana, semana y media. A lo mejor después de ver este video se satura la página y tengan que esperar dos semanas, dos semanas y media. Pero ya se tenga el registro y estén atentos a la llamada. Espero les sirva mucho este video. Muchísimas gracias por compartir el video anterior. Espero estén disfrutando mucho de sus vacaciones bien merecidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.